Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y estaremos comentando lo que sucedió ayer en el primer debate entre los dos candidatos presidenciales, Donald Trump y Joe Biden, así que quédate a ver este video. Bueno y antes de comenzar quería saludar como siempre a los tres primeros que comentaron en el video anterior y ellos son Paola Gualteros, Luis Lacruz y Carlos Aguilar. Un saludo para todos ellos y para los que siempre dejan su comentario y específicamente te quiero animar a que dejes tu comentario en la parte de abajo. Si eres de un partido o del otro, deja tu opinión acerca de este debate y lo que vamos a estar mencionando en cada uno de los puntos. Recuerden que no apoyo ninguno ni del otro, yo estoy acá en el medio y te voy a comentar lo que mencionó cada uno y cómo los vi en este debate. Bueno el moderador fue Chris Wallace de Fox News en el cual tuvo que en algunas oportunidades decir que tenía que alzar la voz porque ambos se interrumpían constantemente. Recuerden que cada uno iba a tener dos minutos de acuerdo a la pregunta que le hacía el moderador, pero siempre habían interrupciones en este caso más del lado de Donald Trump con respecto a lo que iba diciendo Biden. Biden le habló y le dirigió en muchas oportunidades la mirada al público, se dirigía hacia la cámara y en el caso de Donald Trump siempre estaba contestándole, defendiéndose de lo que él le atacaba. Y se atacaron constantemente por el lado de Donald Trump, le mencionó su familia, específicamente el hijo, donde le mencionó que había obtenido una baja de sonrosa de las fuerzas armadas estadounidenses por cuestiones de drogas. A lo que Biden respondió que le estaba orgulloso de su hijo, que era un héroe y que también estaba luchando con esta adicción de las drogas y estaba saliendo vencedor. También Donald Trump le mencionó que por qué había recibido 3.5 millones de dólares de la esposa del alcalde de Moscú, a lo que Biden le respondió que esto era mentira. También Biden se dirigió hacia el presidente Donald Trump como un mentiroso constantemente y también le llamó payaso y que era el peor presidente de los Estados Unidos. Fuiste el peor presidente que Estados Unidos ha tenido. A continuación pueden escuchar una parte donde los dos se atacaron constantemente. He hecho más en 47 meses yo que usted en 47 años. El primer punto a tratar fue sobre la Corte Suprema, donde mencionaron el reemplazo de la juez Ruth Ginsburg, en el cual Donald Trump mencionó que estaban nominando a una jueza y que ellos habían ganado las elecciones que tenían el Senado y también la Casa Blanca. Y esto tiene consecuencias. Tenemos el derecho de elegirla. A lo que Biden respondió que el pueblo estadounidense tiene derecho a opinar y que se debería esperar para una nominación. Acá el presidente Donald Trump también mencionó la trayectoria de la jueza Annie Coney Barrett a la cual había nominado y que próximamente harían una elección porque si ellos tenían la oportunidad nadie la iba a dejar pasar. A lo que también mencionó que le había ganado las elecciones por cuatro años, no por tres. Luego Biden mencionó que de ganar esta jueza se pondría en riesgo el plan de Obamacare y que Trump quería dejar a 20 millones de personas sin este plan. A lo que el presidente Donald Trump dijo que este plan de Obamacare era un desastre, sus primas eran altas y no querían para nada ayudar a la población. Que el plan que ellos estarían proponiendo sería mucho mejor, pero no lo mencionó en este momento. Luego vino el tema del coronavirus en el cual el moderador le mencionó que por qué el presidente Donald Trump había lanzado una orden ejecutiva hace unos pocos días atrás, antes de este debate, como simbólico para proteger las personas con enfermedades ya preexistentes. A lo que el presidente Donald Trump dijo que esto no era un plan simbólico, sino que él quería que las medicinas y los precios fueran bajos, cosa que ningún gobierno le había hecho anteriormente. Y mencionó muchas veces que Biden estaba en acuerdo con Bernie Sanders con el plan socialista. Biden también le mencionó que no tomaron medidas a tiempo, que ellos lo sabían desde hace mucho tiempo y que Trump entró en pánico solamente cuando la bolsa o el mercado de valores se vino abajo. Biden criticó enérgicamente también las muertes por el coronavirus que había estado en manos del presidente Donald Trump para esto a tiempo y no lo hizo. A lo que respondió Donald Trump dijo que él salvó millones de vidas y que el otro no lo hubiese hecho tan bien como él lo hizo. También Donald Trump mencionó que estaban trabajando en una vacuna y ahora podría estar lista antes de las elecciones, pero para colocarlas en los residentes para el verano del 2021. Luego vino el tema de la economía en el cual mencionaron varios aspectos donde Donald Trump dijo que se estaba recuperando la economía, el desempleo había bajado y que también deberían abrirse las ciudades y las que no están abiertas como los gobernadores demócratas que no quieren abrir. Y bueno, lo que Biden respondió que Donald Trump no está pendiente de las personas y quiere abrir para que la gente se enferme constantemente. Él quiere abrir la economía no sé por qué, no quiere cuidar a la gente. Y también mencionó que va a entregar el gobierno con menos cargos de trabajo de cómo comenzó el periodo. Él quiere volver a cerrar la economía, dijo Donald Trump. Y Biden dijo que si era necesario la volvería a cerrar para cuidar a las personas y evitar así más muertos. También hablaron del tema de los taxes, a lo que el moderador le preguntó en repetidas ocasiones a Donald Trump que cuánto pagó en los años 2016 y 2017, que si habían sido 750 dólares, a lo que el presidente Donald Trump respondió que había pagado millones de dólares. Le vuelve a hacer la pregunta cuántos millones de dólares usted pagó. Pero Biden repetía mucho que mostrara las pruebas, que dónde están las pruebas, que él no las tenía. Y bueno, así estuvo este tema de los taxes. Luego hablaron de las razas, a lo que Donald Trump dice que se debe mantener la ley y el orden. Y también dijo que acabaría con los suburbios Biden de ganar las elecciones, a lo que Biden respondió que él quiere la igualdad, la equidad y que no estaba de acuerdo que con la manifestación pacífica que hubo de Floyd. Había sacado las fuerzas armadas y llenó de bombas lagrimógenas a la gente que estaba haciendo una protesta pacífica y que no estaba de acuerdo con eso. Y finalmente le preguntaron a ambos qué mensaje le darían a sus votantes y el presidente Donald Trump dijo, dependiendo de lo que pase, porque cree que posiblemente habrá un fraude por esto de las votaciones por correo, porque recientemente habían encontrado papeletas con el nombre de Donald Trump en el piso, a lo que Biden respondió que no va a haber fraude, que él va a aceptar las elecciones y que Donald Trump tendría que aceptarla. Bueno, amigos, esto es lo que se mencionó en el debate. Hubo interrupciones de parte y parte. No estoy de ningún lado ni del otro, pero quiero que me dejes acá abajo tu comentario cómo se comportaron estos candidatos a la presidencia. Les dejé una encuesta en la comunidad donde les pregunté quién ganó esta noche el debate y ustedes van a responder si Donald Trump o Joe Biden, dependiendo de lo que ustedes crean y a quién estén apoyando. Otras de las personas me dijeron no ganó ninguno porque me da vergüenza este debate. Que no les gustó para nada cómo fue este primer encuentro. Recuerden que el segundo encuentro va a ser el 7 de octubre. Estaremos pendientes allí para llevarles la información a cada uno de ustedes. Así que activen la campana de notificaciones. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y te espero en un próximo video. Hasta luego y que Dios te bendiga. Bye.